México es el país con el mayor número de sacerdotes asesinados en América Latina respecto al homicidio del padre Gregorio López. Algunas versiones periodísticas atribuyen el crimen del sacerdote a las acusaciones que hizo según las cuales el cartel de los Guerreros Unidos estaba involucrado en la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa. Ya regresamos con más de aquí y ahora.